mini Vamos a grabar con este video bien Diana se quedó aquí entonces Diana se quedó aquí entonces Entonces, ella tiene que poner de su parte. Eso tormenta así de repente. Esta gente tuvieron suerte. No lo agarró esa tormenta. Como a las dos de la mamá. ¿Qué es? ¿A la casa? ¿Y por qué? Porque ellos llegaron de aquí a las 11. No sé por qué ellos se tardaron tanto. ¿Entonces vas a nevar? ¿Vas a nevar? Va a nevar. Va a nevar. ¿Por qué yo no voy a nevar? Vas a nevar, yo dije. Va a nevar, porque no me voy a nevar yo. ¿Cómo? ¿Tú dijiste vas a nevar? ¿Cómo estás diciendo que yo voy a nevar? No. Que vas a nevar. Va a nevar. Esa misma dijiste ayer en el video. Vaya un video. Hay una tormenta. De nieve. Vamos a ver. Vamos a ver el diente. Así que van a ver nieve ustedes. Vamos al día. En la media. Segunda para el piso. ¿Aquien es el piso? ¿Y qué? Esa misma como que no. Los ruidos. Esa es la mía. Esa está es la mía. Esas son cosas que hay en el mar Y en el mar Eww Sí, mamá This is a Sea Teni ¿Qué es ahí? Yo creo que teni Sea horse Te atrapé Te atrapé Te atrapé Te atrapé Te atrancó en el baño Entonces yo le digo a esta Esta mujer Ay, esta de Greña Yo también Perdón Usted, señora Que empiece a grabar Cuando ellos se levantan Porque ellos se levantan primero Que me va a poner un filtro, ¿verdad? Ellos se levantan primero A desayunar Porque van a llevar a Diana A la escuela Y Rachel se va para el trabajo Entonces le digo yo Que grabe primero Ellos desayunando Y que se digan algo Ah, pues ella no grabó Ah, pero con ese cabello Yo iba a grabar Ella estaba así Se ponía tu gorro Porque es mejor que ustedes no la vean así Ay, sí, porque se van a embarar Y yo me hice un moño ayer Ustedes vieron Y me dormí con el cabello suelto Y miren el de Greña Eh, miren Todavía no está nevando Ah, no, voy a empezar Yo siempre tengo que sentarme A que me dé hambre Entonces ella me dio hambre Voy a poner los panes Y voy a poner El café a calentar Porque cuando yo me levanto Ya el café está frío Y no me importa Si está, si es recalentado A mí me sabe igual Into the ocean ¿Qué más moja el pan en el café? Hay gente que no le gusta A mí sí Que te es muy Calladita ¿Qué es qué? Ahí dice qué Casi Este me lo traigo ahora ahí Juegando No está grabando No, pero Ya yo fregué De todo Y no grabó Le doy Es que no la bebe No la bebe No la bebe Ay padre Mamá No le toques La lavadora Me voy a bañar Me voy a bañar Yo me voy a bañar Yo me voy a bañar Escuchando música Mami está lavando Este Vamos por otra Lavadora Otra ropa Las ropa Las ropas Están casi Completamente secas De ahí Solo la atendemos Durán un par de horas Y ellas se secan Y así es que la vamos aquí Porque vivimos en un quinto piso Y antes que había mucha lucha Con un carrito Y toda esa ropa Que teníamos que llevar A la lavandería Para lavarla Entonces Así que la vamos ahora Gracias a Dios Que no tenemos que bajar Con ese carrito Puse la toalla del baño Ahora A la par Porque la ensuciaron Ahí está Vean lo que sale con sombrilla Vamos para afuera ¿Qué es lo que vamos a comprar? Mira que linda está Viana Con un nuevo Sin peinar ¿Qué es lo que vamos a comprar? Vamos a sacar copia A las llaves Vamos a sacar copia A una llave En la ferretería También vamos A su pomacado A comprar Una leche A comprar una leche Y también vamos a comprar Una gota para mis ojos A la farmacia A la farmacia A la farmacia Porque la oculista O la optamor ¿Cómo es? Mejor Esa no fue esa palabra La optamor ¿Cómo es? Optamor Optamor Me dijo Con ese nombre Que necesito unas gotas Porque mis ojos Están muy resecos Entonces Vamos a comprar Esto También Unas gotas Que se llaman Artificial Tears Que son Lágrimas artificiales Ya empezó a nevar Supuestamente hay una tormenta A ver si se ve ahí Yo creo que sí Ya empezó a nevar No sé si se vaya a acumular Yo creo que sí Porque está nevando No está nevando con lluvia Está nevando Solamente nieve Dice que está nevando solamente nieve Está cayendo De modo que está nevando solamente Azúcar Está cayendo solamente nieve Y no agua Se ve, se ve, se ve mucho Se ve mucho la nieve Se ve Esa es la lavadora Que suena What? What you say? La despetaca Y un rato Dice que no tragan su dinero Que ella no quiere comprar Por su dinero Que es como el de nosotras Vamos a botar la bachula Aquí estoy esperando yo a mami Parece que tengo el cacupo de helado Pero no, mi dueño está ahí Está nevando Están en uno... 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 ¡Oh, oh! Estoy venido por otra mano. y ya sacamos las copias de la llave ahora estamos buscando mis gotas de los ojos yo le voy a preguntar a la muchacha cual es la diferencia y solo porque luego dicen gotas artificiales y lagrimas artificiales terminé comprando esas están a $100 ya nos vamos para el supermercado alguien vino a la farmacia los carros miren eso eso se llama Uyen Uyen Kea como es Arlen? miremos la ferreteria también debes de preguntar lo que es como es que? yo no lo odio mucho que es muy fuerte que es muy fuerte ahora se ve mas la nieve esta llegando todavía ella hoy amaneció con el apellido el apellido el apellido jajaja 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 ella se esta cayendo por el todo el apellido le 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 llegamos al supermercado vamos a entrar vamos a entrar 5 por 2 pesos 5 por 2 pesos? así que están votamos la friday no, alcohólar está muy caro son 3 por pesos y aquí son 5 por 2 pesos y aquí son 5 por 2 pesos 5 por 2 pesos ah, mira cojo una de esas oh, mira las galletas lindas las galletas navidad oh, las galletas navidad a 2 por 5 2 por 5 este pan también es famoso con esta aguajate aguajate ese es el dominicano y aquel es el mexicano que no no compran con esto no debe de que la checa a entrar acá de mar aquí está la compleja este era la de las cremolas los de olor este es el dulzante de leche este es el compleja de plástico de sucacar es que instantáneos los subtiros para nosotros harina del negrito y el pan para hacer la cachata y eso miro ahi esta ella tratando de comerse a madera de los supermercados compras y no es una cosa que ella publica mucho siempre hay una pelea siempre hay una pelea cotidiana mamá agarra la sombrera pero que yo te dije a ti coge la sombrera ya volvemos para la casa esta super frio un galon de leche aquí esta nevando todavia no se esta acumulando parece que esta cayendo no se esta acumulando ahora si que esta cayendo voy a dar la ultima vista de la nieve por hoy porque esta frio esta frio como corria? afuera? afuera la va a poner hacia adentro si cae mucho mas de la que esta cayendo mira mi cara mira la mía ahora llegamos ahora hay que quitarse la zapata aqui porque esta mojada porque esta mojada no se esta acumulando no pero la nieve espero que vinieramos a la casa a ver porque ahora esta nevando mucho mas a ver fuerte fuerte todo el dia se va a pasar asi ahora no tu vas a comer comida primero compramos leche hay que dar a la nera acostumbramos a eso pam pam y lo otro que tu sacaste Diana Arlín es loca tu no es el pan tu no lo puede ver ese pan toda la clase de pan yo soy loca pam fler de chocolate de chocolate Diana agarro este pero ella tiene que comer primero galletas galletas café café bustelo le echo evaporador y ya ok son unas cosas que faltan aquí en la casa voy a ver si me pongo esta gota ahora dice que son dos gotas en cada ojo dañado en cada ojo afectado no dañado ok me voy a poner ahora para abrirlo para abrirlo pero la habrí y como yo me echo eso mamá échamelo por favor ay Vamos a comer el patelón, el patelón que queda, cuando se ha echado ese video. Que no me guardaron. Esto ya se toma comida. Estamos calentando. Esto me compro. ¿Tú tienes miedo? ¿Tú tienes miedo eso? Yo no lo pongo así. ¿Y cómo te lo voy a echar? ¿Tú me avisas? Ay, Dios santo, es muy grande, Dios. Ya, ya, ya. ¿Qué hay adentro? No, pues es adentro que tiene que caer. Son dos deques. ¿Eh? Son dos deques. Dos deques. Ay, Dios mío. ¿Esto se me salió? ¿Tienes molestado? Lo la ves también en el otro. ¡Jajaja! 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 ¡Pues tu me echaste, joder! ¡Jajaja! ¡Que le echaste mucho! ¡Me echaste! Si... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, déjalo así! ¡Jajaja! Sí, todo el consenso Son las 4 de la tarde ya, señores, iba la mía Se acumuló un poco Nosotros comimos Nosotros comimos Y nos dormimos Y ahora que nos estamos levantando Yo tengo un dolor en la espalda Primero, no sé por qué Y por eso me dormí Y él te sabe Ahora viendo café con pan Viendo a la goma Viendo a la goma ¡Llegó lo que faltaba! Llegó lo que faltaba Es quebró ¡Ai! ¡Veca a la goma! ¡Veca a la goma! ¡Ay! ¡Ai! 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 CC por Antarctica Films Argentina